Me atrevo a apostar que no olvidaré Probablemente iré cortando las palabras muertas Mi testa me costa plagado de verdades falsas La vergüenza se esconde, se despierta tu risa Se prepara mi voz para gritar ¿Qué va a pasar mañana? Gracias, buenas noches Más de cinco años 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 Más de cinco años